No es la primera vez. Escándalos amorosos de Rafa Márquez. Rafa ha estado en el ojo del huracán por su ex, Adrián Alavad, y por su relación con Patty López de la Cerda. Del 2001 al 2007, Rafa estuvo casado con Adrián Alavad. Tras su separación ambos han ido a los tribunales por problemas con la pensión alimenticia de sus dos hijos. En el 2018, supimos de sus encuentros con Patty López de la Cerda. Además nos enteramos de su relación por fotos íntimas que Patty le mandó a Rafa, al igual que una conversación entre ellos luego de que tuvieron un encuentro sexual en un hotel. Actualmente, Rafa vive en Guadalajara con Heidi Mitchell, con quien ya tiene ocho años de relación. Ser parte del mundo del deporte puede ser cansado, el famoso jugador en su defensa comentó hace tiempo que todos necesitamos hallar la forma de relajarnos y bajar la tensión, más después de una serie de partidos importantes. No cabe duda que el jugador es un clásico Don Juan a sus recién cumplidos 40 años. El Capy vive su vida como el Capy le gusta.